Hola y vamos a ver cómo programar tema oscuro en Ulfone Armor 17 Pro. Para programar activación automática del modo oscuro, entramos en ajustes y buscamos pantalla. En pantalla vemos modo claro, modo oscuro y para encontrar la programación hay que activar la pestaña que se llama automático. Entonces pulsamos el botón a la derecha y ahora aparece programación, pues entramos. Existen dos programaciones posibles. Primera programación, desde el atardecer hasta el amanecer, si la elegimos, significa que todo se establece automáticamente. La hora de activación automática del modo oscuro a la hora de desactivación, todo depende de nuestra ubicación, de la zona en la que vivimos, de la hora de atardecer y amanecer. Entonces no hacemos nada más, sino que lo elegimos y basta. Pero si elegimos programación, aparecen varias programaciones que podemos editar. Bueno, apariencia con colores claros. Podemos activarla a las dos, a las tres, puede ser. Significa que a esa hora se desactiva modo oscuro. No, porque se activan colores claros, se activa modo claro. Entonces si elegimos apariencia con colores oscuros desde las diez, significa que cada mañana a las diez de la mañana, cada día a las diez de la mañana, se va a activar tema oscuro y cada día a las tres de la tarde se va a desactivar. Bueno, desafortunadamente no podemos elegir los días en los que se va a repetir o no, entonces por eso eso funciona cada día. Y es todo sobre las programaciones de tema oscuro. Muchas gracias por ver este tutorial.